¿Está mejor la de las casas reactivas o no? ¿Las de Ábalos? No sé. Eh, pues, conozco las de Ábalos. Esa está muy padre. Hay dos. Hay dos casas reactivas. Ajá, porque una es las casas de Ábalos, que porque pues empezó a generar contaminación y demás. Y otras que son con varilla contaminada. Ah, ok. Esa historia yo creo que sí la has escuchado por leyendas legendarias, quizá. Sí, o sea, sí me suena más. Ajá. O sea, fíjate que no he tenido la oportunidad, pero vi que han ido varios creadores de contenido aquí de Chihuahua. Entonces, pues se ven aquí también. Pero la historia pues está interesante de un vato que se robó una máquina para las quimioterapias. Y dijo, esto la venden en el kilo y ya de ahí se fue todo el desastre. También, o sea, México. Definitivamente México. Ajá. Sí, está medio curioso todo lo que pasa por un descuidillo, pero pues es parte de lo que da contenido hoy en día. Sí, es lo que genera, es lo que deja. Sí, gracias a eso estamos aquí tú y yo el día de hoy. Exactamente. ¿Y cuáles son las de Ábalos entonces? Las de Ábalos es de la historia de cuando en Ábalos los cigarrotes que se ven allá al sur. Yo creo que sí los has visto. No. ¿Cómo crees? Ponle, Ábalos. Sí los has visto. Estoy segura que sí los has visto. Ya para ver. ¿Cigarrotes que se ven allá al sur? Ábalos. ¿Ah, sí? Sí, Ábalos Chihuahua o algo así. Mira. Ok, esos son los cigarrotes que se ven allá al sur. Por ahí era una fundidora. Y esa fundidora tenía un montón de trabajadores y tal y tal y tal. Pero tenía a los trabajadores VIP que venían normalmente de otros países o que eran ingenieros o tenían alguna profesión ya más marcada. Y para ellos tenían casas pues muy bonitas. Era como un club, haz de cuenta. Como lo que es ahora un San Francisco. Un San... ¿Cómo se llama San Francisco? ¿No te acuerdas? No sabes. Bueno. Y nomás te dicen sí, sí. Sí, sí, sí. Abre la verdad. Bueno, pues ya. Entonces, este... Sí, un club, ¿no? Sí, una... Ajá, un club. Sí, sí entiendo a lo que te refieres. Entonces, pues ya empiezan a vivir ahí, pero pues la fundidora empieza a tener muchos problemas. La gente pues empieza a tener problemas de salud porque pues trabajar en una fundidora sin las medidas de protección que hay hoy en día pues está complicado. Entonces, pues empiezan a abandonar el lugar. Y realmente los que empezaron a tener más problemas de salud fueron los obreros. Los obreros vivían a las afueras de ese club. Por lo tanto, los que vivían en el club, por así llamarlo de alguna forma, pues sí tenían pues más oportunidades de salir y de tomar decisiones de que, ay, pues yo no quiero vivir aquí. Entonces, los obreros como no, pues ellos sí empezaron a tener de qué problemas respiratorios, empezaban a perder extremidades de su cuerpo porque pues trabajar en la fundidora implicaba tener problemas para a lo mejor... Si se atascaba alguna herramienta, tú lo tenías que desatascar con tu brazo y ahora le te llevaba el brazo y así, ¿no? O el dedo, o la mano, o el pie, o lo que sea. Entonces, ahí fueron con lo que empezaron a tener ese problema. Que de hecho, como lo compensaron de alguna forma, fue que les regalaron las casas a las familias. O sea, ya tuvieron que dejarlas. Y las personas que viven ahí, muchos son descendencia de los obreros que trabajaron en Ábalos. Y las casas las ves y tú, pues están como, pues ya están cayéndose, pobrecitas, pues les tocó muy mala suerte, la verdad. O sea, tuvieron muy mala suerte las personas que vivieron ahí. Creo que no les cobran el agua o la luz. Hay algún servicio que no les cobran, también como para tipo compensarlo, pero no manches. Pero bueno, es otra historia. Total, que dejaron solo el club y pues ahora está ahí desolado, pero la verdad está muy bien cuidado. ¿El club? Sí, o sea, la fecha no se ha caído y tiene los pisos de madera y así, todo muy bonito. O sea, si tú le haces una limpiada, fácilmente puedes vivir ahí. ¿Tú has entrado entonces? ¿Se puede? No. Ok. Sí, sí he entrado, pero no se puede. Hace cuenta que yo he tenido mucha suerte. Soy una mujer con suerte. Y las personas que tratan de entrar ahí no los dejan, los sacan, hay muchos vigilantes ahí. Pero cuando fuimos, fui precisamente con Ricardo Magallanes y otro amigo que se llama Jera, les dije que pues sí, vamos a ver qué onda, ¿no? Y nos topamos como a un señor que estaba ahí. Le dijimos, oiga, podemos entrar. Y el señor quién sabe dónde era, pero nos dio permiso. Pero resulta que donde le pedimos permiso no era la entrada a entrada, era como un lugar. No sé cómo describirlo, como una caseta. Y luego, más adelante, hasta ahora sí, la entrada toda bardeada y todo. No, la verdad, nos brincamos. Nos brincamos, pero estuvimos ahí adentro y nadie nos dijo nada. Y nosotros pues no nos estábamos cuidando porque teníamos la seguridad o la certeza de que una persona nos había dicho que sí. Y con eso nos confiamos. Y quién sabe quién era. Y ahí estuvimos grabando y conociendo y explorando. Y la verdad, el lugar da mucho miedo. Porque pues ya tiene mucho tiempo abandonado. Tiene desde 1997. O sea, tiene 26 años que no vive nadie ahí. Y hay un perro guardiana. Sí, hay perros que se ven nada amigables. O sea, sí se ven peligrosos, pero nos tocó suerte. Y estaban amarrados. Yo creo que en la noche los han de soltar o algo así. No sé. Entonces, pues ya. Haz de cuenta que entras a las casas. Y es como un fraccionamiento privado chiquito. Bueno, ni tan chiquito, pero sí. Y tiene hasta su cancha de tenis, de básquet, su piscina y demás. Y en una parte está como otro club que era como una escuela. Y ahí es el lugar que se siente. No sé si tú seas de vibras y de que sientes así como algo pesado. Pero en cuanto entras se siente así como que frío. Se siente raro. Y ese día era julio. O sea, hacía calor. Y ahí se siente helado, helado. Tiene ático y tiene sótano. Entonces, son lugares que la combinación en las películas nunca termina bien. Ajá, ni uno ni otro. Sí, entonces ya subimos al ático. Y en el ático cuando lleva subiendo acá se escuchó como... Como no sé cómo describirlo. Ni siquiera lo puedo repetir. Y fue ahí cuando ya me empezó a dar mucho miedo. Ya mejor nos fuimos y ya recorrimos como todo más rápido. Y grabamos como pudimos. Pero sí estuvo curioso, fíjate. Y ya, es la historia de Ábalos. De Ábalos. Ajá. Ok. O sea, esa es como que parte de la historia chihuahuense también actual, moderna. Bueno, no, contemporánea. Pues sí. Ajá, ya está más cercana. No, 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 no.